No es bueno, no es bueno estar juzgando a las demás personas. El mismo Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que medís o juzguéis, serás medido. Recuerda que cuando tú estás señalando a la persona así, estos dedos te están señalando a ti también, y esto es un boomerang, te señala a ti. ¿Cuándo o en qué momento te toca ser Dios? En ningún momento. Tú eres un ser humano igual que yo, un ser imperfecto igual que yo. Entonces, ¿por qué estamos señalando y cuestionando a las demás personas? Diciéndole, tú eres así, tú no tienes que portarte así, ¿por qué eres así? No, yo no soy nadie. Pero vamos a dejar de señalar y condenar a las demás personas. No es nuestro trabajo.